Ariasus Corp presenta Expo Mujer Puerto Rico Centro de Convenciones de Puerto Rico Marian Pavón con su stand-up comedy pudo haber sido peor Hoy en día hay cosas más fáciles para cuando uno llega a esos días del mes Pero cuando a mí el gallo me cantó no era como ahora No había los cositos chiquitos, los tamponcitos, eso no existía Lo que había aquí eran unos cótex grandes Que parecían pasteles No sé si ustedes lo recuerdan y yo sé que a los hombres quizás esto no les va a interesar Pero eran como de este gordo así Y eran como de este largo Y tenían unas tiras de tela Me voy a parar de lado para enseñarles Había una tira de tela que venía de aquí hasta acá arriba Y la otra de aquí hasta acá Y con qué se picaban esas tiras de tela Con imperdibles de pañales de bebé Que eran unos imperdibles gigantes Pero qué pasaba con el cótex abajo No se pegaba Eso mismo a ella le pasó La señora lo viste Bailaba de lado a lado Si uno se lo ponía con un pantalón Parecía que uno tenía un piqui gigante Uno caminaba y sonaba Una cosa horrible No podía cerrar las piernas Era como algo esplano Lo que tenía ahí Horrible No Y cuando íbamos a la playa Uno sabía Cuando alguien estaba en regla Porque siempre tenía el traje de baño puesto Con unos shorts Sentada en la toalla Y uno pasaba por el lado Ahí está en regla Todo el mundo lo sabía Y entonces Uno llegaba a las 10 de la mañana A la playa Y ya a las 1 de la tarde Uno estaba muriéndose del calor Asfixiado que uno no podía Y le decía a la amiga que tienes al lado Vamos a hacer una tosa Yo me voy a meter al agua Yo voy corriendo al agua Cuando el agua te trae una señal así Tú vienes con la toalla disimuladamente Y me esperas en la horita Y yo me la pongo alrededor Lo hicieron Yo no viento Estamos hablando la verdad Ok Quiero salir Le hacen la señal a la amiga Y viene la amiga con la toalla gigante Desde acá Bien disimulada Se para en la orilla así Y uno sale del agua Con aquella cosa que parece un pan permeado Chorriando y se lo pone encima Espantoso Es una cosa espantosa Pero ya no Ahora vienen con alitas que se pegan Y ahora son tamponcitos Que de repente a veces uno lo va a buscar Y uno lo encuentra Y uno dice ¿Dónde está? ¿Qué sabe cualquier tipo de oído? No sé Que desaparece Que la iba a ver Y no sé ¿Cómo fue? Ese es el primer castigo Y ese castigo Y ese castigo nos dura Hasta que nos llega Un castigo que va Compartido con ese El castigo De la menopausia Yo creo que yo estoy como empezando A teniéndolo todavía Ahora Mi prima Lili García Ustedes saben Lili, ¿verdad? Lili hizo un anuncio Lili García es prima hermana mía Somos bien distintas Ella estaba allá Leendo chakras Y limpiando aboras Y yo trabajo con Sunshine Somos dos cosas bien distintas Ella es bien espiritual Y yo llevo 20 años Casi trabajando con Sunshine ¿Entienden la diferencia? Yo la quiero Y es mi hermana Pero somos bien distintas Entonces Ella insiste En que como ella y yo Somos de la misma edad Yo tengo que tener menopausia Porque ella ya tiene los síntomas Yo le digo No Claro Ella hizo un comercial De menopausia Que le pagaron Un tongón Desde chavo Muchos chavos Por el comercial Y yo dije Si a mí me hubieran pagado Lo que a ti te pagaron Por hacer ese comercial Yo no solo digo Que tengo menopausia Yo ando en uva Con una banda Que diga Nací menopausita ¿Qué? Pero es en el caso O sea que no me da la gana De decir Porque todavía no me ha empezado Me dice Te tiene que haber empezado Porque a ti te da calor Y yo Chico Vivimos en una isla tropical Nos da calor Porque vivimos en un sitio Donde hace calor Y hay distintos tipos de calor Porque hay calores Hay calor de Bayamón ¿Quiénes son de Bayamón aquí? El calor de Bayamón Es el calor más espantoso Porque es un calor Que da coraje Es un calor Que uno va guiando Y hasta con el aire prendido Da calor Y lo que provoca Es abrir la puerta Y el primero que pase Por al lado decirle Entonces es de Bayamón ¡Coy, caoy, 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 caoy! Es horrible Es un calor horrible Ahora Está el calor del área oeste Como Aguadilla, Moca ¿Aquí hay alguien del área oeste? ¿No? Sí, tú eres ¿De dónde tú eres? De Cabo Rojo Ese calor es como pegajoso Fue un calor distinto al de Bayamón El de Bayamón provoca dar El de Aguadilla lo que hace Es que duerme a uno Yo recuerdo que nosotros Íbamos a Aguadilla Porque él es de Aguadilla Íbamos a visitar una casa Y yo recuerdo que Nosotros entrábamos a esa casa Y cuando abría la puerta de la casa Salía un calor Como si estuviéramos Entrando un horno Que entiendan por qué La señora de la casa Tenía las ventanas Venetian Blind de metal Las tenía cerradas Para que no entrara polvo Encima de eso Tenía escritas Para que no entrara poquito Y encima de eso Tenía unas cortinas Para adornar la sala Y no había aire Dentro de la casa O sea que uno abría la puerta Y uno entraba Y era como esta cosa Que te daba Y ahí yo empezaba a verlo Todo en cámara lenta Todo iba como Y yo sentía la gota de sudor Y en lo que yo iba a llegar al sofá Yo oía una voz Que me decía ¿Quieres un juguito? Yo sí Me sentaba en el sofá Y en lo que yo iba a la nevera A buscar el jugo Yo me desmayaba Me iba Me dormía Me quedaba dormida El calor era tanto Que me quedaba dormida Hasta que como a la media hora Hacía así Y asfixie Y yo me di cuenta Que yo iba a bodilla A desmayarme Yo entraba a esa casa Me desmayaba Y volvía Y me despertaba Necesito que entiendan Que el calor era tan grande Que hasta el perro Estaba sudado Yo nunca he visto Un perro sudado En mi vida Yo toqué aquel animal Y yo pensaba Que estaba acabado De bañar Pero no Era un perro Que se acostaba Y no se levantaba nunca Y mi papá Tenía una guagua Y me la dio ¿Qué pasa? A la guagua Le funcionaba el aire Pero las ventanas De los lados Era una guagua Grande Que tenía las dos ventanas La del que guía Y el pasajero Luego tenía una ventana Sellada en el medio Y luego atrás Una ventanita de clic Que abría esto ¡Clar! Tú le decías Y abría esto ¿Ok? Pero el aire Era potente Y bueno Y tenía aire para atrás ¿Qué pasa? Las ventanas de al frente Se dañaron Y se bajaban Yo iba girando Y las ventanas hacían Para subirla Tenía que llegar a un fighting Y hacer así Y subir la ventana ¿Pero qué pasa? No tenía chavos Para arreglarlo Porque era un motor Que costaba miles de pesos Amarrarlas Yo no sabía Que las puertas se abrían Él abrió la puerta Cogió una soga Subió la ventana Y la amarró Y volvió Y selló la puerta Eso fue lo mejor Que hizo en su vida En aquel momento Tú te podías Quintar de la ventana Así Y no se bajaba No había Dios Que abriera esa ventana Nada Eso estaba Perfectamente sellado Ok La ley de Murphy Subimos las ventanas La amarramos Nunca las bajaron Y al día siguiente El aire hizo así En ese momento Mi hija tenía como un año Estaba empezando a decir Paladritas Entonces yo recuerdo Que yo estaba con mi hija En la casa Y estaba corriendo Y le decía Ok vamos Nos vamos Nos montaba en el carro La montaba en el carro Y cerraba la puerta Y la niña Inmediatamente Hacía así Llegaba a los sitios Y la gente me decía Ay esta acabadita Y era del suor Que tenía Colorada Y la niña Fue a la playita Y era el calor Y aquel me lo enchumbao Nosotros íbamos A Plaza Las Américas Y esa niña Corría Porque ella se sentía Como indigni Por el aire Y era feliz Y corría entre la ropa Yo le decía Habana Nos tenemos que ir Y se agarraba De la ropa Y decía No No Agarraba la gente Sudadita No Esa fue la primera palabra Que aprendió Porque yo me miraba Donde ella Y le decía Están sudaditas Y aquella niña Arrastrándose por el piso No Sudadita Mamá No Señores Llegábamos a las luces Y yo abría Las puertas del carro Y le decía Saca la cabeza Como los perros De aquella niña Así que la veas Sudadita Yo aire Coge aire Y todavía Lili dice Que yo tengo Menospausia Porque te da calor ¿Por qué me haces así? ¿Qué sabes tú? Si a ti no te da nada A ti no te da nada A ti no padeces Mi sufren La otra cosa Que Lili dice Que dice Que es que yo Que a mí se me olvida Donde yo pongo las cosas Que no me acuerdo Donde pongo las cosas Que yo no sé Donde pongo las cosas Y yo le digo Yo sé Donde pongo las cosas Los que nunca saben Donde ponen las cosas No somos nosotras Son los hombres Que trasparean las cosas Ellos son Entonces lo otro Que me dice Es que te pones histérica Por todo Yo no me pongo histérica Por todo Yo me pongo histérica Por las cosas Que hay que poner Sistérico Entonces empieza a hablarle A mi compañero Y le dice ¿Verdad? Que ya tiene las hormonas revueltas Y le dice Sí, sí Y ya se pone histérica ¿De qué hablan ustedes? Ok, ejemplo Miren el ejemplo De mi ataque a histérica Estoy limpiando en mi casa De lo más tranquila Limpiando bus De repente oigo Que mi compañero me grita del cuarto María ¿Tú has visto a mi jefe abuelo? Yo estoy en el otro cuarto Y yo lo vi Por la mañana Cuando hice la cama Lo vi Que estaba en la mesita de noche De él Y le digo Sí Está en tu mesita de noche ¿Qué oigo seguido? Es que yo no los veo Son ciegos Los hombres son ciegos Yo no los veo Y yo sé que están ahí Porque yo los vi Pero todavía estoy tranquilo De acá le digo Miren si soy específica Y sé dónde están Están al lado de la lámpara tuya Que está en la mesita de noche Al lado del libro Que tú estás leyendo ¿Qué me contestan? Ay yo no sé De lo que tú estás hablando Porque yo no veo Absolutamente nada Ya Ahí te pongo histérica No es por la maldita menopausia Es por el idiota Que no ve los jefe abuelos Salgo del cuarto Entro al otro Y yo Todo el jefe abuelo Y le digo Míralos Están aquí Están aquí Míralos Y me dicen Ay Dios mío Bueno la verdad Que tú tienes La hormona revuelta Que aquí no se puede hablar Otra cosa más Que se supone Que yo tenga menopausia Me dice Tú estás durmiendo bien Y yo le digo Bueno No estoy durmiendo muy bien Pero ¿Por qué? Yo pues Por dos cosas Me dice Esa es la menopausia Y yo No es la menopausia Sí eso es Porque cuando uno Le da la menopausia Uno no duerme bien Eso no es la menopausia Le digo Pero ella insiste Porque ella es lo más que sabe No ven que ella le echa De la gente ahora Yo digo No es la menopausia Me dice No y qué es Le digo Es un perro que tengo Que padece de gastritis Me dice ¿Qué es? Ok Yo tengo un perrito Que tiene 15 años Y padece de gastritis Y por la noche Le da por tirarse Peítos Se tira peítos Pero son fuertes Necesito que entiendan Que es una cosa bien fuerte Y ella me dice ¿Por qué voy a dormir afuera? Y yo le digo No voy a irme afuera Tiene una almohada Al lado de mi cama Si lo pongo a dormir afuera Empieza a raspar la puerta Para esperar Que él no vuelva Porque el perro Está raspando la puerta Yo no tengo patio Yo vivo en un apartamento No puedo llegar al patio Ok Entonces Está el perro Toda la noche Tirándose vaina a mesa Que hasta él Ni él mismo se soporta Él se lo quita Y tuvo que estar oliendo Fue una cosa horrible Me pongo Vix en la nariz Para dormir Y digo Ok Quizás Con la peste del Vix Pues olvido al perro Fue chévere Bueno el Vix Ya no estoy oliendo al perro El perro se queda dormido Tirándose su pelito Toda la noche Hasta el manicel de Dios Pero La competencia de él Es el ronquido De mi compañero ¿Cuántas mujeres Tienen maridos Novios Compañeros Que roncan Una, dos ¿Quién más? Levanten mano Levanten mano Tres, cuatro Díganme si es horrible O no es horrible Tener a una persona Roncando al lado Lo es Porque uno no puede dormir Y él no ronca así No Él ronca Es como un monro roncando Es lindo, es buena gente Y yo lo amo Yo he tratado todo Todos los consejos Que me han dado Yo los he tratado No, escúchame Esa piquiaste No lo he hecho todavía Me he puesto cosas en los oídos Para no oír A través de los oídos Se oye Me he puesto las cosas en los oídos Y las almohadas encima Y todavía oigo a lo lejos He dormido con la cabeza Hacia los pies De él con las cosas Y los oídos Y las almohadas Y todavía oigo Está acostado Y le digo Ok, me dicen Que si se dirán de lado Paran de roncar Ok Primero esto Él está acostado boca arriba Y yo le digo Por favor Despiértate Mírate de lado Que no puedo dormir Que te mire de lado Que no puedo dormir Por favor Que te pires No puedo más Pírate de lado Y hace esto Ajá Vuelvo de nuevo El empujo Que te mire Que te mire De lado Mírate Y entonces ¿Qué hace? Se mira para mi lado Y sigue roncando Ahora es más fuerte Porque lo tengo en el oído Ajá Otra persona me dio Ponte un iPod Con música Para que no oigas Nada más que la música Lo hice Mi iPod estaba dañado Cogí el de mi hija En aquel momento Ella trabajaba En una obra Que se llamaba High School Musical Lo único que tenía En el iPod grabado Era las canciones De High School Musical Pero a mí no me importa Yo con tal de dormirme Me puse las cosas De High School Musical En los oídos Y me acuesto Y ustedes saben Como dicen Que uno se aprende Algo de memoria Si uno pone El agravador en el oído Es cierto Funciona Yo me sé todas las canciones De High School Musical Pero me las sé Con unos intervalos extraños Por ejemplo Mientras cantaban No había problema Hay una canción Me voy a cantar un canto Lo que yo escuchaba Era esto Todas las canciones Me las sé con Ok Terminamos con ese castigo Y vamos para otro castigo Un castigo fuerte Yo creo que es el castigo Bastidísil de todos Que nos dura Mientras estemos vivos El día en que parimos No es por los hijos Porque los amamos Es el día del parto Aquí alguien Está insiste Y va a tener un bebé pronto Qué bueno Hay alguien que quiere Tener un bebé Hay algún día ¿Tienes hijos? ¿Tú tienes? ¿Tú pariste? ¿Tú pariste? ¿Tú quieres? ¿Tú no has parido? ¿Y quieres tener hijos? Pobrecita Me imagino Que si quieres tener hijos Quieres hacer un parto natural Porque eso es lo más bonito Es bien idiota Ok Lo primero es esto Que te voy a decir Antes de decirte Más nada Te voy a decir esto Duerme Si tú quieres tener un hijo Duerme desde ahora Sal de aquí Vete a dormir No trabajes Duerme Duerme hasta que vayas a salir Duerme a todas horas Come y duerme Come y duerme Come y duerme No le hagas caso más Nadie Le manda en la vida Nada más que dormir Porque después que tengas un hijo No vas a dormir Nunca más en tu vida No duermes más Nunca No duermes cuando son bebé Porque tienes que levantarte O a lactarlo O a darle bebida O a darle leche Y es cada media hora Porque mi hija era cada media hora Porque ella se levantaba Cada media hora Después Cuando son más grandecitos Que se yo Dos años se levantan Porque quieren jugar Y son las tres de la mañana Y ellos quieren jugar A las tres de la mañana Cuando tengan cuatro Y empiecen a ver televisión Tres y medio Cuatro Entonces lo que quieren Es que le pongan la televisión Es mi época Mi hija lo que quería ver Era Barney 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 24 horas al día Barney Y perdonen la palabra Que voy a decir Yo no sé qué pasa Con Barney Porque eso es como Un mojón violeta Perdonen que lo diga No hace nada Ese muñeco No hace nada Lo único que hace Es para No hace nada Es un bobo Que camina Que no hace más nada Y es feo Y violeta Y grande Pero ella veía Barney Barney Y después crecen Y después se convierten En teenagers Y entonces vienen Las fiestas Y los cumpleaños Y tú la llevas a una fiesta Y te dicen La fiesta se acaba A las once y media Y la tienes que dejar Porque si te quedas En la fiesta Te van a mirar mal Tú eres la mamá Que está afuera No mamá No te puedes quedar Porque no hay ninguna mamá Y no vamos a ver Pero ahí hay No, esa es la dueña de la casa Y las amigas de ella Mamá, no te quieres Ok, pues yo confío en el equipo Y me voy Te busco yo A las once y media A las once y media Estoy yo llamándola Vamos Son las once y media Mamá, dame media hora más Que todo el mundo está aquí Y yo que media hora Estaba en el carro No sentado Y tú ves La fila de carros Parados frente a la casa Y todos los papás Frente al día Así Once y media Doce Doce y media Una de la mañana No duermes Y después crecen Y guían Y cogen el carro Y entonces No duermes Porque te preocupa O como está la calle Que les vaya a pasar algo Y después Se van de la casa Y se casan Y tienen hijos Y entonces No duermes Porque le tienen que cuidar Los nietos No duermes Más nunca Duérmete ahora Es horrible Yo les voy a decir una cosa Cuando yo fui a tener a Ivana Claro Yo dije Pues esto tiene que ser Alto Parto natural Porque era lo que en el momento Estaba bien Ahora no Ahora están poniendo la epidural Y la gente está poniéndose la epidural Pero en aquel momento Si tú te ponías la epidural Eso era un pecado Y yo decía Ivana tiene 18 años Ahora cumple 19 Y le decía Pues yo voy a parto natural Y yo fui a coger las clases De parto sin dolor Que ya no son partos sin dolor Se llaman partos sin temor Por la cantidad de demandas Que tuvieron la gente Porque No pueden decir Es más El que diga que se olvidó Del dolor cuando parió Es mentira Yo estoy seguro Que el que tiene más de un hijo Es por equivocación Todo el reto Si El que lo pare de verdad Y siente el dolor Que es parir un hijo El resto que viene Fueron ups No fueron Fueron ups Ay sin querer Ay pues que alegría Ups Ay sin querer Ay pues que alegría Porque nadie puede querer Pasar por ese dolor Nuevamente Porque es una cosa horrible Ok Yo cogí mi plaza De parto sin dolor Fui con mi ex marido Pero antes de eso Tuve que pasar Por una cosa un poco difícil Porque yo paría A los 35 años Y entonces Cuando uno va a parir Después de los 35 Le hacen a uno Una prueba De la amniosintesis ¿Alguien le ha hecho Una prueba De la amniosintesis aquí? No Ok Eso es que cogen una aguja Y del diente Te sacan ¿Te hicieron? Te sacan líquido amniótico ¿Te dolió? Ok A mí me dijeron Que bien para ella Me dijeron Que me iba a molestar Nadie me dijo la verdad Eso no molesta Eso es horrible Lo primero que les voy a describir La aguja El tamaño de la aguja Ok La jeriquilla Es de este grueso La jeriquilla No la aguja La jeriquilla así de grande La aguja es de este largo Sin mentirles Y el espesor es No le voy a decir Que es del grueso de mi dedo Pero es de la mitad Del grueso de mi dedo Porque eso tiene que entrar Adentro del vientre Y entonces Mientras eso entra Dentro del vientre El médico está mirando En un monitor Porque si no Le puede perforar La cabeza al bebé Y no queremos Que le pase nada O sea Que yo llego allí Con mi ex marido Y el ginecólogo Saca la jeriquilla Y me dice Ok Y yo le digo ¿Para quién es eso? No No Esas Yo le dije No Eso es como Con caballo Me dijo No, no Eso es Y cuando voy a buscar A mi esposo Para que me dé apoyo Y me dé la mano Se había ido Se fue No es que se fue De donde yo estaba Es que se fue Se montó en el carro Y se fue Y me dejó sola allí El idiota Ahora miren por qué Le digo idiota Me abandonó Entonces con la aguja Que ella me dice Bueno Respira que vamos Esto es sin anestesia Esto es así Y coge aquí la aguja Y hace así Y la trata de meter Pero no le entra bien Yo no sé si es que Yo siempre he hecho Mucho ejercicio Y quizás Yo tengo el área De los abdominales Duro Y le cuesta Trabajo entrar Y mientras Está entrando la aguja Que ella Ella tiene un dolor Espantoso Me grita Vamos relájate Que estás tensa Relájate Y yo Estoy tratando No, no, no Relájate Relájate Y yo veo Que sigue tratando Hasta que yo veo Que la espeta Y entonces Empieza a buscar Mientras me dice Vamos, vamos, vamos Relájate Relájate Que no está Relájate Y está Vamos Como si yo pueda Yo no sé qué Relájate Relájate Entonces Se sigue La saca Y le digo Ya Y me dice No, no, no Hay que hacerlo de nuevo No te relajate Lo suficiente Y yo le digo De nuevo Me lo hago en clase Sí, sí, sí Tienes que relajarte Relájate Y yo Pero es que duele No importa Piensa en cosas Ok Viene con la otra aguja Esta vez No trata de meterla Esta vez Va directo A espetarla Va con la aguja A zapanga Y empieza Ok Vamos a ver Si nos relajamos Y yo No te está relajando A darme cantazos En la piel Como si fuera un caballo Vamos A relajarte A relajarte Y empieza a ponerse pudioso Y yo me empiezo a poner nerviosa Y empiezo a llorar Y él empieza Que te relajate Y yo estoy diciendo Regañarme Y yo estoy relajándome Lo más que puedo Que no te veo relajada Que te relajes Caramba Y yo estoy ya Relajada No puedo más Y entonces No puedo ya Y entonces la saca Y le digo ya Y me dice No Para la tercera vez Y la cara de pánico Porque nunca le había pasado esto Y entonces yo digo Todavía no Y me dicen No No te relajaste lo suficiente Quieres que relajarte Entonces yo voy a buscar un Kleenex Que hay en la mesita al lado Para limpiarme las lágrimas Cuando voy a coger el Kleenex Que cojo así Para limpiarme De repente lo veo a él Como si fuera casi un guerrillero Con la uva que ella en la mano Corriendo para encima de mí Casi gritando Ya 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 La saqué Empieza Ya La saqué La saqué Tres veces Claro que pudo haber sido peor En aquel momento Porque De repente Imagínense que hubiera venido corriendo Esa última vez Se hubiera tropezado Y en vez de espetármela Al viento Me la hubiera espetado En una Tecla Hubiera sido un problema Y hubiera sido peor Si yo hubiera tenido un implante Que no lo tengo Y me la espeté Y se me hubiera vaciado el implante Como le pasó una vez a Mari Pili Que una se le aplastó Y la otra se le quedó grande O pudo ser peor que eso Él pudo haber venido corriendo Se pudo haber tropezado Y me la pudo haber espetado En el cerebro Y pude haber quedado Como Mari Pili Y ahí sí que la salió Ella fue a las venas Y dijo que se quedó ¿Cómo era el hotel que ya se quedó? En el Cesar Salad En vez de en el Cesar Paz Ella se arropaba con la lechuga Y se secaba Con las anchoas Y los putones eran las almohadas Yo lo oí cuando lo dijo Ella dijo en televisión Que le compró una nevera nueva A su mamá Que hacía hielo La nevera tenía Alzheimer En vez de Ice Maker De verdad Uno apretaba el botón Y no sabía No sé No me acuerdo Agua o hielo No sé No sé qué es lo que hay No sé qué es lo que hay Y seguí Coyendo las clases de parto Sin dolor Y llega el día En que me toca parir Y estoy yo en mi casa Fregando Me dijeron Van a ser Un 12 de marzo Y el 12 de marzo Exactamente Estoy yo fregando Y de repente Siento un chorro de agua Que me baja Y yo dije Diablo Pero yo no me dio tiempo De ir al baño Pero yo no sentí ganas Cuando veo Es que había roto fuente Y llamo a mi esposo Que está allí sentado Y le hago Mira Mira Y me dice ¿Te orinaste? Yo le dije No Mira Rompí fuente Llévame al hospital Ahora Y me dijo No Yo no te voy a llevar Tú estás botando Por ahí Me vas a mojar el carro Y yo la cobre de la barca Ahí yo tenía un cuchillo en la mano En ese momento Estaba fregando el cuchillo Le dije O me llevas al hospital O mueres Ahora No Vamos Vamos Entonces llevamos Cuerchas Pusimos las cuerchas Y yo seguía botando agua Eso No se acaba el agua ¿Cómo que no se acaba? No sigue botando agua Es agua Es como si no estuviera adentro Yo no sé Un océano No tiene uno adentro Agua Que hay una chorra de agua Y llego al hospital Y entonces me dicen Ok Ok Hay que ponerte la pitocina Pitocina Que le llaman La pitocina Porque no has dilatado Y rompiste el puente Y tienes que dilatar Para que pueda nacer el bebé Ok Me ponen la pitocina Entonces Me acuestran Entra cada más soda La monitriz Que se supone que llegara No llegó nunca No sé por qué no llegó Nunca apareció Piten a mi ex marido De verde Todo de verde Con una bata verde Y lo sientan al lado mío Y empiezan las contracciones Ok La gente que para Normalmente Sin pitocina Las contracciones son Ah Ah Respira 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 Ah Ah Respira Respira La gente que le pone pitocina No es Ah Respira Respira Es Ah 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 No para No para No bajan Nunca tienen un momento De descanso Para que tú Respires Nunca Son Entonces ¿Qué me da a mí? Empieza el dolor Y yo dije Yo no voy a hacer ridículo Yo no voy a gritar Yo me voy a comportar bien Y a mí me dijeron Que me llevara algo Para yo enfocar Y yo me llevé un peluchito Y lo puse en el borde de la cama Para mirarlo Y respirar Y los chuchos Y los jadeo Y empieza la primera contracción Y yo Dios mío Señor ¿Qué es esto? Y le digo a mi ex marido Baja a la cama Baja a la cama Baja a la cama Ok, ok, ok Baja a la cama Baja a la cama Y viene la segunda Sube a la cama Súbalo 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 Pero me dijiste Que nada más Que subas la cama Te dije que la subieras Tú vas a subir la cama Ahora Y viene Sigue las confecciones Y empieza Ok, tócame la pierna Pero en dónde Aquí en el muslo Tócame la pierna Ahora Te lo estoy diciendo Tócame la pierna Entonces Bien empezaba Tócame la pierna Ok, ahora baja la cama Pero te estoy tocando Que no es la cama Mientras me tope la pierna No sé cómo lo vas a hacer Algo con el pie Pero a Dios Tócame eso Llega una enfermera Que me estaba tentando Porque la enfermera Era como un diablito Era la tentación Y viene Y se me acerca Y yo seguido Tranquila La profesora Mi enfermera Si te pones la epidural Se te quita el dolor Y yo No, no, no Yo voy para el todo natural Eso es lo más saludable Para el todo natural Se va a la enfermera Baja a la maldita cama Caramba Baja a la cama Y ahora dame puño A la espalda Dame la espalda Dame puño Porque el primero La pierna A la espalda Es lo que yo te diga Es lo que tú haces Lo cae por el pello Tú me entiendes Ok, 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 ok Ok, ok Con un bobo Paraba así Con un bobo Ok, le empiezas a puñar Y yo empecé a decir Malas palabras Que yo no sabía Que yo sabía Me sabían por la boca Sin control Y mi ex marido así Y en eso ¿Quién vuelve? Y entra El diablo te encanta Si te pones la epidural No te duele Yo No, 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 no Se iba Ya la tercera vez Que vino la mujer Si te pones Póngame la caramba Póngame la maldita epidural Ahora Y en eso Llega el doctor Y me chequea Y me dice Ay, María Lo que pasa es que Te ponemos la epidural Ahora Te va a hacer efecto En media hora Y en media hora Ya tú pariste Y cuesta 500 pesos extra No me pongo la epidural Ok Viene el momento De pujar Me dice ¿Tienes ganas de pujar? Puja Yo digo Yo no sé qué es eso No tengo ganas Yo no sé qué es eso No sé qué es eso Yo no sé No tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas Me dice Ok Pues si no tienes ganas Cuando tú sientas La contracción bien fuerte Tú cuentas tres Uno Dos Tres Y puja Y yo Ok Ok Tiene la contracción bien fuerte Con la cárcel pa Cuento tres Uno Dos Tres Cuando voy a pujar El médico está de espalda La enfermera está buscando algo Y el único que está de frente Con una tijera Me quedó de verde Como un idiota Mi ex marido Así Yo no voy a pujar Yo no sé Si yo pujo Ese bebé sale Le pesta la tijera Yo nunca he parido Antes Yo no sé Yo no pujé Y el médico se miró Y me dijo Pero si miró La contracción que tuviste Porque no pujaste Porque nadie me estaba mirando Ustedes no me estaban mirando Y me dice Ok La próxima Ok A la tercera Bien Empiezo a pujar Necesito decirles algo En ese momento Que yo pujaba Mi pensamiento Tú que quieres tener un hijo Alguna vez en la vida Era este Si yo No muero Del dolor Pariendo Si el dolor No es tan grande Que me mata Quizás Puedo ver a mi hija Cuando nazca Y yo le voy a explicar Para estas personas Que no entienden Lo que es el dolor De parir Ok Yo tengo una amiga Que me lo explicó claramente Es como si uno fuera al baño Y en vez de hacer Number two Uno hiciera un coco Con toy penca detrás Y si son gemelos Son dos cocos Con penca y tronco Entonces Nace el bebé Y claro Como yo estaba en televisión Y soy actriz Todas las enfermeras Piensan que cuando Me den el bebé Yo le voy a recitar Una poesía O voy a hacer algo Yo nunca he tenido Un hijo en mi vida Yo no sé qué hacer Con un bebé Que está todo ensangrentado Lleno de colores Y todo Y uno lo ve Y uno dice Que linda Pero uno no conoce Esa persona Que uno tiene en los brazos Uno no lo conoce Uno viene a conocerla Con el tiempo Uno la quiere Porque por fin Salió de la barriga De uno Y ya no está dentro Y uno le siente Como un amor especial Pero yo estaba Todas las enfermeras Así Lo único que me salió Fue la boca Fue Qué linda Y todas se fueron Luego mi ex marido Le da por darme el teléfono Para que yo hable Con su mamá Mientras me están Cociendo la episiotopía Esta Cada vaina Esta que me rompieron Para poder Tener al bebé Porque cortan Para que no se raje Y entonces Estoy yo en el teléfono Con la mamá Del idiota De mi ex marido Hablando Mientras ella me felicita Y yo diciéndole Sí Todo esto bien No hay ningún problema La bebé es bella Pero tengo que cortarle Ahora Ustedes no saben Lo difícil que fue para mí Ahora yo estar con mi compañero Porque siempre Ah Y cuando uno está soltera Siempre hay una amiga Que le quiere buscar Un blind date a uno ¿Ustedes no le han buscado ¿Alguien no le ha buscado blind date? Las amigas de uno Las que odian a uno Son las que le buscan Los blind date Porque siempre te dicen Lo mismo Miren Lili me decía Un día me dice Lili Ay Te voy a presentar A este muchacho Que es bien buena gente Está loco por salir contigo Y yo le digo Ok Yo no soy un 4 de julio Ni que yo sea una belleza Pero él es guapo O es feo Para yo saber Con lo que me voy a encontrar Porque yo he conocido Hombre Bellísimo Que uno los ve Son más sexy Que los hombres bonitos Eso no tiene que ver Yo pienso que la personalidad Tiene mucho que ver Pero yo le digo Dime Porque lo voy a conocer Por primera vez Para ver con qué Es lo que me voy a encontrar De frente Y entonces me digo No Él es bien buena gente Ya saben que lo que llegó Fue un mojón Era horrible Era buena gente Y era horrible Y yo le digo Es horrible Porque me dice Que no me digan Dime Es buena gente Es feíto Pero se va a caer Super bien Es buena gente Y entonces ya uno sabe Con lo que uno se crece Pero eso Ella me dice No La belleza está adentro Y yo le dije No Hay que entender algo A élite que es bien feíta Y a élite que es bonita Pero la belleza No puede estar adentro Porque la belleza De cómo Santa Rosa Juan adentro está En qué parte En qué intestino Gruel que se encuentra Porque no No sabe Mi amigo Tevo Que yo lo amo La belleza de Teva ¿Dónde anda? Para terminar Les voy a contar Esta última anécdota Esto me pasó Hace unos años atrás Yo conocí A un muchacho Después de mucho tiempo De estar Entrando y saliendo Y presentándome Gente espantosa Y saliendo Con distinta gente Conozco a este muchacho Que por fin Lo conocí yo solita Guapo Y rico Tenía chavos Yo siempre me pego A los pelados Este no Una familia De millonarios Yo le dije Me pegué Aquí es Aquí es Donde de verdad Yo me pongo Las botas Y bueno Y dulce Y cariñoso Y bonito Y yo dije Este es el futuro mío Y ustedes vieron Después que no terminé Con él Terminé con dos idiotas Pero bueno Este es Entonces me dicen Un día Mi amor Vamos a pasear Con la familia Nos están invitando Para que te vengas Con nosotros A quedarte En el yate Tenían un yate Como de sesenta y pico Y dije Una cosa espectacular Para que pasemos El fin de semana Entra invitando Va toda mi familia Yo quiero que te conozcan Y yo dije Ay Dios mío Se me dio Se me dio Comida Y había caviar Y langostas Y yo jactarme Como pues Yo no voy a comer Langostas todos los días Y yo comiendo langostas Y comiendo caviar Y tomando champán Hasta que de repente Siento Ustedes saben Cuando uno se jarta Tanto Que comiste de más Y tú misma Oyes Cuando el estómago Te hace Y tú dices Aquí va a haber Un problema Ahí yo extraño Y tú sigues Y no le haces caso La primera vez No le haces caso Porque la primera vez Solo el ruido Sin el dolor Pero a la media hora Viene el ruido Con el dolor Y tú sientes Tengo que ir al baño Pero como voy a ir al baño Yo no le voy a decir A él que no Me duele la barriga Tengo que ir al baño Porque es gente muy fina Yo le digo Mi amor ¿Dónde queda el ex cruzado? Porque tengo que retocarme Y maquillarme Yo le he fina Me dice No es ahí abajo Entonces voy abajo Ustedes saben Los baños De estos yates Grande, bonito Lugoso Anyways Son chiquitos Porque todo es como chiquito El inodorito es chiquito El zapagoncito es chiquito El lavaman Chiquito Bonito Caro Pero chiquito Entonces usted sabe Esto suena un poco Pero no sé No sé cómo decir Pero usted sabe Cuando uno va al baño Y de repente Dices Te sentaste Y ¡plah! Y salió todo Y ya Y no tienes que hacer esfuerzo Llegaste Y sentaste ¡Hop! Salió Ok Pues esto me pasó Llegué Y me senté ¡Hop! Se me quitó El dolor de mi barriga Y se llenó La vacimetita chiquita Y yo dije Ok Baje la cadena Y se tapó Y en vez de bajar Empezó a subir Y ustedes Y cuando uno se para Frente a un inodoro Les tiene que haber pasado En algún sitio Cuando uno dice ¡Ya, ya, 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 ya! Se quedó hasta No salió más de ahí Ok Dicen No pongo un zapacón Y le echa agua Y lo echa Pa que ser Ok Pero el zapacón Es como así Yo lleno Con la agüita chiquita Y la mamá no chiquita La cosita El zapacón Y lo echo Y no va Va a subir más Y yo digo ¡No! No puedo echarle nada Eso va ¿Cómo yo voy a ir arriba Donde el novio A decirle Tapé y no duro con canta No puedo Eso no Por más fina que sea No hay manera De decirlo fino Eso es una cosa horrible Ok Yo digo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Abro la puerta Y cuando abro la puerta Veo la abuelita de él Que está esperando Para entrar al baño La abuelita Parecía de Alzheimer Y esto yo le he pedido Perdón a Dios Todos los días del día Pero yo no iba A quedar en el día Y yo subí a donde Y le dije Mi amor Yo traté de ir al baño Pero tu abuelita Estaba saliendo del baño Parece que ella está Mal el estómago Está muero Y no duro Y ese niño Le ha gritado a la mamá ¡Mami! ¿Aún tiene diarrea? Le han zumbado Cuatro en modio Mala pobre vida Yo fui al baño Durante toda la cabecilla Y lo dejé Lo dejé No pude Con el cargo de conciencia Además que cada vez Que yo llegaba a la casa La abuela Me abría la puerta Me miraba Y decía Bueno señores Gracias por este ratito Espero que sigan disfrutando Los quiero mucho Y que compren muchas cosas Muchas, muchas, muchas Y un aplauso para la mujer Que se lo merece Una calle Mujer Mujer Siempre viva ¡Gracias!